Música Hola amigos como están? Espero que les estén pasando super bien Aquí volvemos con un nuevo video con un circuito sensor de nivel de agua Por medio de unos electrodos, nosotros vamos a activar una alarma por medio de agua Vamos a echarlo al recipiente el agua hasta que llegue hasta los electrodos Y nuestra alarma tiene que activarse, se activa la alarma Ok, ahí está Por más que extraigamos el agua, el circuito ya sigue activado Porque ya detectó lo que es el agua, no? Para desactivarlo, presionamos el pulsador y ya está Así que amigos vamos a ver paso a paso su construcción Este circuito detector de agua, ya sea aplicado a lo que sea para alarmas O para otras aplicaciones que ustedes quieran darlo, no? Así que amigos, vamos a ver como se hace este circuito Música Bien, por acá tenemos el diagrama, como vemos se alimenta con una fuente de 9 voltios El pin 14 del IC4011 va positivo El 1 y el 10 van unidos El 8.9 van unidos, van una resistencia de 2.2 megas que va positivo Y el otro extremo iría al electrodo, no? El pin 3, 5 y 6 del IC4011 van unidos Van una resistencia de 100K y este van al pin 2 Y el pin 2 va a un condensador cerámico 103 Que va al pin 4 y a la vez va a la compuerta del BT151 El ánodo del BT151 va positivo El cátodo va a una resistencia de 470 ohmios Esta resistencia es para proteger el LED Tenemos aquí un pulsador Este pulsador nos va a servir, para qué? Para apagar el circuito una vez que ya la alarma se haya activado Nosotros escucharemos la alarma Y para proceder a apagarlo solamente vamos a presionar el pulsador entre ánodo y cátodo Y el circuito se apagará Tenemos un 7805, un regulador de voltaje Tenemos el UM3561 El pin 7 y 8 van con una resistencia de 220K ohms El pin 2 va a tierra El pin 5 va positivo a 5 voltios Y el pin 3 va a ir a un potenciómetro de 50K El pin 3 del integrado va con el pin 3 del potenciómetro El pin 1 del potenciómetro va a tierra Y por el pin 2 va a salir el audio a una resistencia de 10K Y este va a un BC548, un transistor NPN Y a la vez al transistor de potencia, no? Este circuito consta de 3 partes, no? La parte de activación del SCR Al momento que los electrodos choquen el agua El circuito va a enviar una pequeña corriente por el pin 4 del IC4011 Y la compuerta va a ser que se active al SCR, no? Del BT151 Entre ánodo y cátodo se va a cerrar Y los 9 voltios van a pasar justo a la entrada del 7805 Y a la vez el LED va a encender Y va a haber una salida de 5 voltios Que va a alimentar al UM3561 Este integrado nos genera un sonido de alarma, no? Tenemos un BC548 Un transistor y un transistor de potencia Para amplificar la señal Y así hacer sonar lo que es el parlante En este caso, tengo un parlante de 4 pulgadas Ahí tenemos el diagrama, amigos Pueden copiarlo Hagan clic al video y copianlo, no? Ese vendría a ser todo el diagrama Por acá tenemos los materiales que vamos a utilizar para este proyecto Un circuito integrado El IC4011 con su respectiva base Un circuito integrado El UM3561 con su respectiva base de 8 pines Un pulsador NA abierto Un SCR, el BT151 Un regulador de voltaje, el LM7805 Un transistor de potencia, el 2N3055 Allí tenemos al transistor de potencia, el 2N3055 Un transistor, el BC548 Un potenciómetro de 50K Un diodo LED Un condensador cerámico, 103 Una resistencia de 10K Una resistencia de 470 ohmios Una resistencia de 100K Una resistencia de 220 kilo ohms Una resistencia de 2.2 mega Y una bornera para la entrada de voltaje DC Eso vendría a ser todos los materiales Y por acá tengo lo que son los dos circuitos impresos Que están en la descripción del video Para que puedan descargarlo Lo que es la máscara de componentes Para poder guiarse al momento de soldar Y también tenemos lo que son las pistas Para hacer el grabado Y por acá tengo lo que es la baquelita fiela de vidrio Lo que voy a utilizar El tamaño de esta baquelita es de 5 cm por 8 cm Así que amigos voy a hacer el grabado de mi baquelita Con el método del planchado Empecemos Como vemos ya terminamos de hacer lo que es el grabado de la baquelita Y quedó muy bien como vemos Allí tenemos la parte superior Quedó muy bien ¿no? Así que amigos es hora de empezar a hacer todos los agujeros Con la ayuda de nuestro mini taladro ¡Gracias! 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 Como vemos ya terminamos de hacer todos los agujeros de nuestra baquelita Y ahora tenemos lista para soldar los componentes Aquí ya tenemos todos los componentes que van a ir en esta tarjeta Excepto lo que es el transistor Tenemos la máscara de componentes para poder guiarse Para soldar la baquelita Empecemos primero soldando lo que es un puente Aquí tenemos lo que es un puente que va a ir en esta tarjeta Y justo este puente va a ir acá en esta parte Así que voy a utilizar lo que es una patita de una resistencia Y lo voy a soldar ahí este puente Y por acá tenemos lo que es el puente o jumper Así que es hora de soldarlo Ahora empecemos con todas las resistencias Siempre hay que guiarse de nuestra máscara de componentes Para no tener ningún problema Aquí tenemos la resistencia de 470 ohmios Allí está la resistencia de 470 ohmios Proseguimos con la resistencia de 2.2 megas Allí está Proseguimos con la resistencia de 220K Allí está la resistencia de 220K También tenemos una resistencia de 10K ohms Allí está la resistencia de 10K Y por último tenemos una resistencia de 100K Allí está la resistencia de 100K Estas serían todas las resistencias Así que proseguimos a soldarlo Como vemos ahí tenemos soldadas todas las resistencias Así que proseguimos con los demás componentes que faltan Siempre ayudándonos de la máscara de componentes Como vemos ya terminamos de soldar Para todos los componentes Para lo que es los electrodos Le he puesto dos cables Acá no hay polaridad Por acá tenemos el SSR Acá tenemos el regulador de voltaje El 7805 Tenemos la salida a parlante El positivo y el negativo Tenemos el transistor El BC548 Un pulsador NA para desactivar el circuito Un potenciómetro de 50K Para regular el volumen Por acá tenemos los fines que van a ir al transistor de potencia El emisor La base Y el colector La entrada de 9 voltios El positivo Y el negativo También tenemos el integrado El UM3561 Este integrado en la máscara de componentes Ustedes lo van a ver como un 555 Ya que en el programa que hago las pistas En el Eagle No le he encontrado este integrado Pero los pines Lo aplique para este integrado Para el UM3561 No se vayan a equivocar ahí No es un timer Ok Es un UM3561 Tenemos el integrado 4011 El pin número 1 El 7 El 8 Y el 14 Y el LED que tenemos aquí Va de esta forma El ánodo va hacia arriba Y el cátodo hacia abajo Deben tener cuidado con el LED Tiene polaridad Y por acá para conectar Lo que es el transistor de potencia El 2N3055 Allí tenemos por ejemplo Como se dan cuenta La base y el emisor Están más arriba De dos pines Deben tomarlo así Esto vendría a ser La base El emisor Y lo que es la carcasa O la chapa del transistor Vendría a ser el colector Y si queremos testear El transistor con un multitester Lo ponemos en escala de continuidad Con escala de diodos Y como es un transistor NPN La punta roja Vamos a colocarlo en la base Allí la base Y con la punta negra Vamos a testear Cuál es el emisor Y el colector Allí tenemos por ejemplo Que nos marca 691 Y el cable rojo En la carcasa Nos marca 688 Ahí tenemos dos números El número mayor Vendría a ser el emisor Y el número menor En este caso El 688 Vendría a ser el colector Aquí ya son de lo que es El transistor de potencia El cable rojo Vendría a ser mi colector El cable blanco La base El cable de color azul Vendría a ser mi emisor Pero acá ya conociste Lo que es también el parlante El positivo Y el negativo Bueno El parlante o buzzer Que estoy utilizando Para este proyecto Es este que tengo acá Es un parlante de 4 pulgadas Este parlante Lo utilizamos en el anterior video Clico aquí Para que puedan verlo En un amplificador de audio Como vemos El circuito lo tenemos Que ya conectado Voy a encender mi fuente Ya encendí la fuente Así que vamos a ir Con el voltaje Con lo que estamos alimentando Por acá tenemos el positivo Y por acá tenemos el negativo Como vemos Tenemos 9 voltios ¿Ok? Así que la primera prueba Que vamos a hacer Es chocar o unir Los dos electrodos Que tenemos acá No hay que hacer la prueba Con agua Primeramente Hay que sorciorarse Que el circuito Está funcionando ok Vamos a chocar Los dos electrodos Ahí está El circuito se va a activar Y el LED Enciende Podemos subir el volumen Ok Como vemos El circuito ya se activó Ya queda activado Por medio del SCR Y para desactivar El circuito Solo vamos a pulsar El pulsador que tenemos acá Y el circuito Se queda apagado ¿No? Hasta que nuevamente Unimos nosotros Los electrodos Ahí está Se activa Y apagamos Así que amigos Es hora de hacer las pruebas Pero con agua Empecemos Y también lo que vamos a necesitar Son dos recipientes Como los que tengo acá Y una cinta Para pegar acá Los dos electrodos Por acá pegamos El primer electrodo Que quede más o menos Pegado allí Y por acá pegamos El otro electrodo Aquí tenemos ya Los dos electrodos Pegados en la cinta Lo vamos a cortar Y ahora Los electrodos Los vamos a poner Justo en este envase Por ejemplo Nosotros queremos llenar Quizás 5 litros O 10 litros En un recipiente Lo ponemos justo En altura Hasta donde nosotros Queremos que se llene el agua O también puede ser Utilizado como un sensor De agua Como vemos Ahí tenemos Los dos sensores Como vemos Ahí tenemos Así que es hora De echarle agua Sacamos un poco De agua De nuestro caño Suficiente Una vez que ya tengamos El agua Procedemos a echarlo Al envase Ahí está Como no se va a llenando Va a llegar el agua Hasta los electrodos Y el circuito Tiene que activarse Procedemos Como vemos El circuito Se acaba de activar Ya que el agua Es un conductor Y el circuito Se va a activar Por más que nosotros El agua lo saquemos El circuito Va a seguir activado Esto puede ser aplicado Como sistemas de alarma O para llenar envases Hasta la capacidad Que nosotros queramos Y para desactivarlo Solo pulsamos el pulsador Y el circuito Se va a desactivar Lo que hace el SCR Recoge una pequeña corriente Por la compuerta Por medio del IC4011 Y la compuerta del SCR Va a hacer que se cierre Entre anodo y cátodo Y va a haber una conducción Y va a pasar El positivo A la entrada Del 7805 Y la alarma Se va a activar Todo el circuito Va a encender Así que amigos Este circuito Es ideal Para controlar El llenado De un recipiente De agua El agua Alcanza sus electrodos Como vemos Y el circuito Se va a activar Y va a sonar Una alarma Por medio de un parlante Así que amigos Si les gustó este video Regálame un like Suscríbete a mi canal Para muchos más videos Nos estaremos viendo En el próximo video tutorial ¡Suscríbete!